Escucha, la salta nueva del 2023 ¿Qué pasa DJ? ¿Por qué tanta puya? ¿Quieres que te ponga la meona? Agárrate, agárrate, agárrate Que me voy con toda para tu pato Para darte duro y sin asco Ya estamos listos con la buena música Para ponerte a bailar Aquí está el pico que alegra el mes de las madres El sonido que enamora sin tanta lora Dale DJ Suelta una guaracha Y dale guaracha ¡Vamos pa' arriba! ¡Como el Junior de Barranquilla! No estamos muertos Estamos viviendo y clavando Clavando a todas esas pichurias A todos esos pariteos Hoy juega el Junior de Barranquilla Hay que apoyarlo con ganas y con fuerza en esta verga Pero recuerda, levanten la mano a los que no son junioritas ¿Dónde está Mondama el parido? DJ ¡Colócate un guaguancón sabroso! Te la pasas publicando en Facebook En Whatsapp En Youtube Y que eres el bravo Que eres el mejor Pero que va Aquí te tenemos como el verdadero perdedor Oíste, cagón Si Dios conmigo ¿Quién contra mí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Apagas O te apagas Yo no como fuento Yo lo que como es carne Y este turbito marrano Me lo como hoy con yuguita ¡Uy mamacita! ¡Qué cosa tan rica! ¡Alégrate bailador! ¡Que el mes de mamá está cerquita! ¡Ay mamá, ay mamá, ay mamá! ¡Ay mamá! Y este uno tiene que valorar, cuidar y amar a la mamá porque... ¡Ya viene el beso del ser más querido! ¡Mamá, aquí está tu preferido! ¡Gracias! ¡Tienes un bombero! ¡Mamá!